Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero compartir este canto que es la oración de San Francisco. Espero que les guste. No hay alguna fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado si no consolar, ser entendido si no entender, ser amado si no yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por lo que cuando haya oscuridad quiebre tu luz, cuando haya pena tu sostenido. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado si no consolar, ser entendido si no entender, ser amado si no yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado si no consolar, ser entendido si no entender, ser amar. Ser amado si no yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu amor. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor. Muchas gracias, espero que les haya gustado y que tengan un hermoso día. Gracias.